Andando más hacia arriba de lo que estamos dispuestos a trabajar, digamos, mancomunadamente. Obviamente que el Estado tiene mucho que hacer, tiene que definir política, que es una cuestión muy importante. Pero si no trabajamos inicialmente desde la familia, recuperar la familia como tal, como la conocimos siempre, la educación como formadora de valores, la comunidad, ya el Estado, digamos, tiene poco para aportar. Yo creo que en realidad el trabajo es comunitario. Si podemos brindarle herramientas a la gente para que sea la propia gente la que trabaje la parte preventiva, la parte asistencial, es el camino en el cual están tomando algunos países, ¿no? El tema de lo que es tratamiento comunitario, se llama. ¿Cuáles son los ejes que vos le das en estas charlas con funcionarios y con comunicadores oficiales? ¿Cuáles son los ejes más expeditivos, más efectivos para la comunicación en contra de la droga? Yo creo que tenemos que trabajar entre todos, especialmente a partir de los medios de comunicación, en bajar esta tolerancia social que hay, ¿no? O sea, hoy parece como consumir alcohol entre los jóvenes está bien, es una conducta que no reprochamos. El tema de la marihuana también se ha ubicado en una situación casi de legalidad, digamos, a pesar de su ilegalidad. Lo que, digamos, la buena prensa es a la marihuana, la publicidad es el alcohol y el tabaco, ¿no? Entonces tenemos que empezar a desmitificar y trabajar con mensajes, claro, ¿no? Que realmente no todo consumo de droga es sin ocupe, que todo consumo genera riesgos. Y tratar de empoderar a los padres con mensajes a los cuales podamos acercar partes, ¿no? El tema de brindar soluciones detrás del problema, porque hoy nos quedamos mostrando el problema, hoy nos quedamos con el tema del narcotráfico, el flagelo de la droga, y no mostramos historias de vida, posibilidades de recuperarse y vehículos para hacerlo, ¿no? Las respuestas que el Estado a veces tiene para estos casos. Entonces yo creo que en realidad tenemos que ir trabajando en la cuestión de no estigmatizar también al adicto, o sea, es una persona que sufre, que tiene un montón de problemas, acercar de soluciones, pero también no banalizar. Creo que hoy estamos en una posición, la mayoría de los medios nacionales, es esta cuestión de la banalización y esta cuestión más, esta militancia pro-cannábica, que lo vemos permanentemente, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a desterrar de la sociedad. ¿Y crees que, cómo ves el rol de las autoridades actuales del CEDRONAR? Hablabas de una militancia pro-cannábica, y en virtud de declaraciones que hace tiempo atrás hizo su actual titular, genera una cierta preocupación porque parece que va en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ves la actitud del CEDRONAR en este tema de lo que es su competencia y esta discusión que se está dando ahora? Yo soy muy cauto cuando vamos al ámbito de discutir opiniones, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a discutir opiniones, y no discutimos el fondo. Yo no vi el proyecto, o sea, creo que tenemos que ver el proyecto para poder entender por dónde va. Yo creo que en realidad todo esto partió de una cadena, digamos, de desafortunadas declaraciones que luego quizás fueron enmendadas, pero creo que el espíritu, porque también incluso, lo escucho a veces desde la iglesia con la que trabajo, la pastoral social, ¿no? Hablamos de no criminalizar al adicto, estamos todos de acuerdo con eso. O sea, no hay nadie que diga, no, hay que ponerlo en cana y criminalizarlo. Pero después, las formas a las cuales encontramos para poder comunicarlo y para poder decirlo, es donde empezamos a ser como agua, y ahí generar ruido, porque no entendemos bien qué es despenalizar, qué no es despenalizar, qué es legalizar. Y creo que pasa por ese lado. O sea, si podemos entender bien de qué hablamos cuando decimos no hay que criminalizar, y el paso siguiente es despenalizar o no despenalizar. Y ahí es cuando empiezan a haber diferencias, ¿no? Porque hoy por hoy, siempre repito, se impone una pena de cárcel a la persona que es adicta a la sustancia y que no hace un tratamiento. Y eso es criminalizar. Nos guste o no nos guste, estamos poniendo la figura de criminal en una persona que es un adicto. Ahora bien, si yo despenalizo desde el Estado, no tengo una herramienta sancionatoria para forzar a una persona un tratamiento. Una persona que en definitiva perdió su libertad. Entonces, el Estado no puede autodestruirse. Y es donde digo, quitemos este reproche penal, esta figura criminal, pero creémonos con alguna sanción administrativa, alguna probation, algún tipo de sanción o reproche. Por lo que yo no reprocho, es permitido. ¿Crees que aún queda, digamos, hasta el año que viene y que finalice el actual gobierno un año prácticamente? ¿Crees que en este año se podría llegar a dar una legislación en la Argentina similar a la que se da en Uruguay? ¿Aprobarse una legislación similar en virtud de esto que hablábamos, en virtud de las declaraciones, idas y venidas del sedronar, las declaraciones que muchas veces, y la insistencia en establecer como discusión fundamental esto en el país? ¿Crees que existe el caldo de cultivo suficiente como para que antes del año de que finalice el actual gobierno pueda salir una legislación similar a la que tiene Uruguay? No, de ninguna manera, porque en realidad hay una distancia abismal entre Uruguay y Argentina, porque somos países muy similares. Uruguay hace mucho tiempo que tiene despenalizada la tenencia. O sea, en Uruguay una persona que tiene un porro en la calle no es detenida. Por ejemplo, se puede consumir en la vía pública sin ningún problema. Y eso a Uruguay no le resultó. Uruguay dio un paso adelante. O sea, ya ni siquiera despenalizar a Uruguay le sirvió. O sea, esta vanguardia, digamos, de esta visión liberal que tiene Uruguay con el tema de un montón de cuestiones como el aborto. Pero el tema de las drogas es así. O sea, Uruguay ya tiene despenalizado ya hace tiempo la tenencia. Con lo cual fue un paso adelante. Nosotros no tenemos despenalizada la tenencia. O sea que el paso siguiente sería, creo que, lógico, esta cuestión de la despenalización, de la cual yo insisto, no estoy de acuerdo, sí, descriminalizar. Pero... ¿Cómo se despenaliza? ¿Baja el consumo o sube? A ver, hoy entendemos, algunos entienden, que la figura, digamos, normativa de la ley actúa como una figura de artisuasiva, ¿no? O sea, los chicos antes de que estuviera el fallo a Riola consideraban que era, digamos, un delito tener marihuana. Y después del fallo a Riola y de las desafortunadas declaraciones del juez Zaffaroni diciendo que a partir del fallo se podía tener plantitas de marihuana en los balcones, cambia la percepción del imaginario. Entonces, el impacto inicial, según datos de observatorio de drogas de la Ciudad de Buenos Aires, se disparó el 17% del consumo. Dato empírico. O sea, no ideología, no imaginario. Dato empírico. Es decir, que se da en contra de lo que siempre se dijo, que la despenalización hace que no sea prohibida y, por lo tanto, cae la demanda de esa cuestión prohibida. Es al revés, claramente. Es al revés. El objeto prohibido deja hacer... Vos en Uruguay dijiste que no le dio resultado. ¿Por qué decís eso? Porque, a ver, Uruguay, fíjense también qué incongruente, ¿no? La legalización en Uruguay se da a partir de un hecho muy desafortunado que es el asesinato de un comerciante en un restaurante muy conocido en Montevideo, de un chico que estaba basado de Paco. Entonces, ¿cuál es, digamos, la definición de la política que es Uruguay? A partir de, digamos, legalizar la marihuana, entiendo que yo puedo lograr que los consumidores de Paco migren a la marihuana como una droga más blanda. O sea, un error absoluto porque el Paco es la última cadena, digamos, después del Paco no hay más nada ya, ¿no? Entonces, el consumo de Uruguay siempre estuvo en alza. Si antes Uruguay penalizaba la tenencia y luego pasó a no penalizarla y Uruguay está permitido tener y así todo, sigue habiendo problemas de consumo, Uruguay, digamos, tuvo que redefinir su política y dar un paso más, que es la regulación barra legalización. Entonces, claramente, el camino quizás no va por ese lado. El camino que hay que pensar por el otro. Yo hace tiempo que vengo insistiendo que la verdadera revolución, el cambio de paradigma en esta cuestión, no es tanto esta cuestión de permitir lo ilegal. O sea, ¿qué pasa si nos animamos a empezar a restringir y a prohibir lo permitido? O sea, con los mecanismos que podamos llegar a tener. Si hoy el alcohol es el principal problema, o sea, porque de eso nadie habla. El alcohol es el principal problema. 50% de los adolescentes dice haber consumido alcohol en el último mes. Y el patrón de consumo de los chicos en la década no cambió, o sea, sigue siendo la más cantidad de chicos que consumen. Cambió la modalidad del patrón. O sea, los chicos los fines de semana se emborrachan, abusan de alcohol. Antes tomaban, ahora se emborrachan. ¿Y las edades de consumo, tanto del alcohol como de drogas, bajaron? Bajó, lo que pasa es que las fotos que tenemos son fotos sesgadas que hablan de población escolarizada. 13-12. Un segmento que queda afuera. Pero, claro, ¿cómo estaríamos posicionados en un segmento que no está escolarizado? Y debemos pensar que la edad de inicio es más baja todavía. ¿Qué unenaje de estas bebidas que se toman, que son energizantes y que se mezclan con el alcohol y hacen que el efecto del alcohol se disimule? Y los chicos muchas veces, lo vemos constantemente, entran en coma alcohólico. ¿Eso también favorece, digamos, al consumo de medido? Sí, a ver, hubo un marketing de una de las empresas, que fue Speed, que se posicionó, digamos, en la noche como una cuestión de asociación de su producto con la bebida alcohólica. Eso es un debate que se dio mucho en el 2005-2006 y ahora es como que se ha perdido de vista porque creo que hay otros problemas mayores y sigue siendo el común denominador el problema del alcohol, no importa con qué. Pero el tema energizante da como un efecto contradictorio entre lo que es un estimulante y lo que es un depresor, como es el alcohol. Entonces, la comparación es ir a Mar del Plata a 220 kilómetros por hora con el freno de mano puesto. O sea, el efecto paradojal que produce el organismo es ese. Entonces, cuando el chico ya abusó de tal forma del alcohol y no se dio cuenta por el efecto de la cafeína, entramos en coma alcohólico. ¿El problema cuál es? Es que también eso afecta al corazón. Y para los chicos que tienen una patología cardíaca que no conocen, terminan muertos en el...